y ya continuando nuestra etapa de modelado ya tenemos las tres piezas unificadas de lo que hablábamos los dos cuencos y el cilindro ahora lo que intentamos hacer es unificar las piezas para que se haga una sola agregando un poco de más barro por adentro y por afuera tratando de quitar el mayor número de grietas posibles para que al momento de quemar no nos aparezca y al momento de secar aquí ya para agregar más volumen más cuerpo hacia arriba tenemos que dar estos pequeños cortes y así mismo empezar a agregar para que procurar que suceda lo mismo aquí donde se nos va gritando rellenamos en ciertas áreas que no vamos a trabajar podemos ponerle una bolsa para que no se nos reseque tan pronto y ya comenzar el modelado en las áreas aquí a través de cortes se va quitando el exceso de material para poder hacer nuestro modelado en esta ocasión como muchos ya podrán ver estamos haciendo una interpretación de un corazón humano y seguimos agregando para agregar detalles volumen donde haga falta y así mismo quitar donde nos sobre procurando de no tener paredes muy gruesas debido a que esto no nos puede causar problemas al momento de hornear aquí mismo ir alisando y definiendo líneas ya para tratar de empezar el proceso de secado aquí ya podemos observar nuestra pieza empieza a secar un poco y se pone cada vez más difícil de modelar aquí le aplicamos un pequeño cepillado la parte inferior y superior para darle un poco más de brillo se puede notar que se empieza a secar cada vez más de arriba hacia abajo la parte de abajo se ve más húmeda un color más oscuro la parte de arriba más clara y procurando la base tener una bolsita para que no se nos reseque tan de a golpe gobierno de méxico 90% 80% 80% 80%. 80% Gracias por ver el video.